El rey ya llegó Todas dos no fueron 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 Porque aquí llegó, el rey de Cerdas, que viene a sonar, cuando va por soltar, todo el mundo baila, ese sí es un rey, porque sonando los cueros. Ya llegó, ya llegó, el rey bajo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el rey bajo ya llegó.